Este es un informe especial Vamos con Ingrid Villalobos hasta San Pedro Sula donde se registra un accidente. Adelante Ingrid Informe especial Así es, y tal como usted lo manifiesta, en la 7 calle 10 avenida del barrio Guamilito se ha registrado este accidente de tránsito que ha dejado pues a dos miembros del ejército gravemente heridos uno de ellos justamente el que vemos en pantalla que está siendo atendido por el sistema de emergencias 911 para ser llevado y recibir asistencia en un centro de atención de nuestro país porque pues tras registrarse este lamentable incidente ellos, dos miembros resultaron con lesiones y aparentemente se acaban de ver en pantalla al otro ya se lo habían llevado las autoridades del sistema de emergencias en este momento pues ustedes pueden observar cómo ha quedado el vehículo en el que se transportaban exactamente los oficiales, los miembros del ejército quienes venían al parecer en esta avenida venían en la 10 avenida mientras el conductor del taxi que en que se trasladaba pues otro señor iba subiendo las 7 calles al parecer las personas que viajaban en esta unidad del ejército pues no habrían realizado el alto correspondiente y esto habría ocasionado que pues impactaran con este vehículo taxi con este otro taxi y pues finalmente desencadenó en que dos miembros del ejército pues resultaran con graves lesiones ustedes pueden apreciar el fuerte impacto y ya justamente las autoridades han recogido a este miembro del ejército que también resultó con lesiones para ser trasladado ha sido pues un momento bastante difícil justamente para ellos y también para la persona que venía conduciéndose en el taxi y está por acá vamos a escuchar sus declaraciones acerca de lo que él manifiesta pasó ¿Qué fue lo que pasó en este momento? En este momento yo voy a cruzar en verde mi avenida y sin problemas cuando miro que viene el policía militar enfrente y me lo traté de esquivar por eso no me pongo, solo me pongo en este lado ¿En el taxi usted venía con alguien más? No, no, solo gracias a Dios ¿Usted cómo respondió? ¿Usted está bien? Nada, no tengo ningún golpe, solo fue enfrente el golpe como usted lo puede ver ¿Más que el tremendo susto? Sí, solamente el susto Se dio lo peor en ese momento Ahí estamos escuchando compañeros el manifiesta, el conductor del taxi justamente que habría sido el quien conducía o esta unidad de la policía militar del ejército quien no hizo el correspondiente alto y pues esto habría desencadenado en ese accidente de tránsito que finalizó con dos miembros del ejército lesionados Con las imágenes de Eduardo El Toro Mojiba retornamos con más informaciones El Toro Mojiba